La Hora de la Transformación Enseñando los más altos principios de moral y conducta Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia En la voz del predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial Una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social Alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos Trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio Distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio Por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa Y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo Miles de hogares que ahora son felices lo confirman La hora de la transformación ha transformado muchas vidas Deja que también te transforme a ti Estudiando capítulo por capítulo, libro por libro de la Biblia Descubrimos cosas muy maravillosas Expresiones como esta que acabamos de leer De este gran hombre de Dios Que le tocó vivir hace dos mil años atrás Pero que hasta el día de hoy Su experiencia, su testimonio Nos impacta a nosotros Y ahora nosotros mismos podemos hablar como Pablo también Y dar testimonio De las grandes cosas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros Hablo de aquellos que realmente han sido recibidos Por la misericordia de Dios Libertados y transformados Después de haber vivido una vida perdida Una vida desastrosa Algunos hasta en el materialismo ateo En guerra contra Dios Alabado sea el Señor En todo tipo de corrupción y pecado Y hasta llegando a ser enemigo de Dios Y perseguidores también de los cristianos Porque algunos de los que estamos aquí En otro tiempo Perseguimos esta fe Luchamos contra esta fe Fuimos enemigos de los evangélicos Hablamos blasfemias Contra los evangélicos Y decíamos que eran del diablo Y no queríamos ni leer la Biblia Porque bastaba que dijéramos Que creíamos en Dios Gloria al Señor hermanos Y vivíamos totalmente perdidos Gloria al nombre de Cristo Miren la expresión de este hombre de Dios Que la plasmó con su puño y letra Para que conocieran En las naciones del mundo Todos los siglos y los milenios Que pasaran Esta palabra Que el Señor dijo No pasará Yo la conservaré Para que todos conozcan estas cosas La historia de este hombre de Dios Quiera La encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles En el capítulo 9 del libro de los hechos Se nos narra Como este hombre Tuvo un encuentro con Dios Pero en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 Encontramos que este hombre era terrible Contra los cristianos evangélicos Era enemigo de los cristianos evangélicos Los perseguía, los golpeaba Los cogía por los cabellos Los sacaba de las casas Los metía en las prisiones Le daba golpes A hombres y mujeres Hasta un día Que el Señor se le manifestó Y llorando y temblando Cayó al suelo ciego Por el resplandor De la gloria de Jesucristo Alabado sea el Señor Y les invito a que si tienen Biblias Luego se lean Estos capítulos que digo 6, 7, 8 y el 9 Que es el momento De la gran revelación de Jesucristo A este hombre Que dejó de ser Un perseguidor Para ser un discípulo más de Cristo Un siervo de Cristo Un predicador del Evangelio Del Reino de los Cielos Gloria a Dios Y dice aquí en el versículo 12 Él Después de decir todas estas cosas maravillosas Que habla Hasta el versículo 11 Dice Doy gracias Al que me fortaleció ¿A quién? A Cristo Jesús Nuestro Señor Porque me tuvo por fiel Oiga esto Me tuvo por fiel Aleluya El Señor El Señor vio que yo era fiel Poniéndome En el ministerio El Señor no pone a cualquiera En el ministerio Para que el Señor ponga a alguien En el ministerio Tiene que ser fiel Y no es fiel Hasta hace Una semana atrás Fiel hasta hace Seis meses atrás Fiel hasta un mes más allá No hermano Hay que ser fiel Hasta la muerte Y en este camino Sirviendo a Cristo El que es fiel Dios es más fiel todavía Y como Dios es bien fiel Cumple sus promesas Y el que ama al Señor Y le es fiel al Señor Dios lo bendecirá Dios lo guardará Dios lo ungirá Con el Espíritu Santo Y Dios lo capacitará Para toda buena obra Alabado el nombre del Señor Aleluya Poder en el nombre de Jesús Miren esta expresión Miren esta expresión tan linda Doy gracias Mucha gente no sabe decir eso Ni siquiera a las personas No saben decirle gracias Por su gesto Gracias por la ayuda Que usted me dio Alabado sea el nombre de Jesús La Biblia dice que tenemos que ser agradecidos Pero sobre todo Hay que agradecer a Dios Hermano A veces nosotros mismos Oiga bien No sabemos cuántas veces El Espíritu Santo de Dios Ha intervenido en nuestra vida Para librarnos de situaciones Que nos verían terribles De un accidente De alguien que nos quería matar De alguien que me quería asaltar Secuestrar Cuántas cosas hermano Por eso A cada momento Tenemos que estarle dando Gracias a Dios Pero Cuántos millones de gente Que dicen que creen en Dios Nunca se han arrodillado Para decirle a Dios Gracias Gracias por tus bondades Usted que me está escuchando También allá En la radio En la internet En la televisión ¿Cuándo en su vida Usted se ha arrodillado En su cuarto En la sala O en la iglesia Para decirle a Dios Gracias Señor Porque tú me has ayudado Tú me has vibrado Tu mano ha estado conmigo Me has hecho mucho bien Señor hay cosas Que yo no las veo Pero yo sé que tú me has ayudado Han habido Tantas situaciones Diferentes en mi vida Que yo no sabía Cómo salir adelante Pero salí adelante Ahora sé Que es por tu amor Es por tu gracia Tú me ayudaste Gracias Padre Santo Gracias Jesucristo Buen Dios y Padre Gracias Gracias La gente sabe Arrodillarse Para decirle Dios mío Dame tanto dinero Que me hace falta Dios mío Sáname este mal Dios mío Mira que tengo Una situación muy crítica No tengo trabajo Dame un trabajo Dame un trabajo Para pedir Todo el tiempo Están pidiendo Pero aún logrado Las cosas Se olvidan Para ir Y decir Gracias Padre Santo Gracias Gracias a Jesucristo Si algo tiene que hacer Un verdadero creyente En Dios Es siempre estar Dándole gracias A Dios Dándole gracias A Dios Pero también tenemos Que ser agradecidos Con personas Que a veces Nos socorren Nos dan la mano Nos ayudan Ni siquiera A veces Somos agradecidos Para agradecer A aquellos Que nos ayudan Hay personas Que Que le han prestado Un dinero a usted Digo Al que se le ha prestado Para resolver Un problema Y no Ni siquiera Le ha devuelto El dinero Y todavía Si el hermano Le dice Oye mi fulano Hace seis meses Que me dijiste Que por un mes Te prestara Ya van seis meses Y no me ha dicho nada Bueno y que quiere Si estoy sin trabajo Dile a Dios Que me provea dinero Para pagarte Esos tipos de gente De Cristo No tienen nada Y pueden estar Dentro de nuestra iglesia O dentro de otras iglesias Son gente Mal agradecida No saben Agradecer Ni dar gracias Esta expresión De San Pablo Este gran hombre De Dios No se creyó Merecedor Ni digno Me doy gracias Me doy gracias Padre Santo Jesucristo Es nuestro Señor Está diciendo Está diciendo Es nuestro Dios Jesús es nuestro Salvador Es nuestro Dios Jesús es nuestro Señor Jesús es nuestro Dios Porque el Padre Y el Hijo Una misma cosa son Gloria a Dios Y el mismo Gloria a Dios Y el mismo Jesús dijo A nadie Llamé Señor A nadie Le diga Señor Porque uno Solo Es vuestro Señor El Dios Todopoderoso Pero Jesús Si admitía Que se le dijera Señor Porque el era Señor Vemos en el capítulo 20 o 21 De Juan Cuando Tomás Aquel discípulo Incrédulo Se le apareció Jesús Él decía Yo no creo En la resurrección De Cristo Hasta que yo no lo vea Con mi sombra Hasta que yo no Meta mi dedo En las heridas De sus manos Y en su costado Herido Hasta que yo no vea Esto y yo meta Mi mano y mi dedo Allí en sus heridas No voy a creer Tengo que verlo De ahí la expresión Que dice Como Santo Tomás Ver Para creer Porque Santo Tomás El apóstol Tomás Decía Yo no voy a creer En su resurrección Hasta que yo no lo vea Con mis ojos Y meta mi dedo En las heridas De sus manos Que yo sé Que le clavaron Un clavo Y sus manos Fueron abiertas Y su costado Sé que fue abierto Si yo no lo veo Así no voy a creer Y cuando Jesús Resucitado Se aparece una vez Más a los discípulos Ahora si estaba Tomás allí Y de pronto Aparece Jesús En medio Del lugar De donde están reunidos Y le dice Paz A vosotros Hermano Y cuando Tomás Lo ve Comienza a temblar Se puso pálido Y Jesús le dice Acércate Tomás ¿Por qué tiemblas? ¿Te has puesto pálido? Ven Comprueba lo que tú dijiste Aquí están mis manos heridas Ven Mete tu dedo aquí Tomás En mis manos heridas Ven Tomás Mete tu mano aquí en mi costado Mira mi herida Y Tomás viene Temblando Y cae de rodillas Dice Señor mío ¿Y qué más? Y Dios mío Parece que hay algunos Que no tienen Biblia Que dicen que Que Jesús no es Dios Señor mío Es Dios Pero voy a la repetición Señor mío Y Dios mío Jesucristo es Señor En los cielos Y en la tierra Todo el poder Le ha sido dado Por el Padre Aleluya Cristo Jesús Nuestro Señor A quien Él le da gracia Porque me tuvo por fiel Poniéndome En el ministerio ¿Usted cree que el ministerio Es cualquier cosa? Cuando hablo del ministerio No hablo del ministerio De agricultura Ni el ministerio De hacienda O de ingeniería De mina No hablo del ministerio De De industria El ministerio ¿Qué otro ministerio? El ministerio El ministerio De salud Ministerio de trabajo Y todos esos ministerios Que se reparten ahora Acá en la tierra Ningún ministerio De eso Es más Que el ministerio Que da Nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Y el Señor Como vio que era fiel Este Saulo Convertido en San Pablo Ahora Dice que lo puso En el ministerio No de agricultura No de agricultura Ni de trabajo Ni de industria Lo puso en el ministerio De la predicación Del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Solo a quien Dios Halle Que sea fiel Que no sea mentiroso Que no sea un carnal Que no sea un corrompido Y podrido Adultero Formicario Alabado sea el Señor Los ministerios Los da Jesucristo Y Cristo Conoce al hombre Y a la mujer Conoce al ser humano Y el no se equivoca Cuando el da Un ministerio De verdad Es a alguien Que ha sido Fiel Íntegro Justo Obediente A Dios Santo Poder en el nombre De Jesús Aleluya Por eso cualquiera No puede ser un ministro De Cristo Hay muchos ministros Que se hacen ministros A sí mismos Ellos mismos Se proclaman ministros Y hasta apóstoles También se proclaman O van a alguien Iguales que ellos Que están dañados Para que lo Denominen Apóstol Alabado sea el nombre De Jesús Hermanos Aleluya Este hombre El apóstol Pablo Dice Habiendo yo sido Antes Blafemo ¿Sabes lo que es Blafemo? Blafemo Que hablaba Contra Dios Contra Cristo Porque Cristo es Dios Él no creía en Cristo Él creía que Cristo Era un impostor Y blafemaba Y decía Peste Mala Palabra Lisura De Jesús Y lo tenía Como un mentiroso Como un engañador Como un falso profeta Un falso mesía Un falso Cristo Gloria a Dios Y todo esto Y todo esto que decía Él Era Le hacía ser Un blafemo Como algunos De nosotros En otro tiempo Podíamos Blafemar Contra Dios Porque estábamos Endemoniados Decíamos que creíamos En Dios Teníamos un crucifijo O medallita De virgenes Y de santos En nuestra ropa Y algunos Tatuajes En el cuerpo De una virgen De un santo Y decíamos Ser cristiano Pero éramos Unos Blafemos Hacíamos Muchas cosas Que eran Blafemia Contra Dios Alabado sea En nombre de Cristo Habiendo yo sido Antes Antes de ahora Habiendo sido Blafemo Y perseguidor De la iglesia De los cristianos Evangélicos Como hay algunos Todavía que persiguen A los cristianos Evangélicos Y otros que les tienen Unas ganas Y son religiosos Pero les tienen Una gana Un odio A los cristianos Evangélicos Que quisieran Desaparecerlos Ellos están Corrompidos Están podridos Hermano Y cada día Salen noticias Diferentes De esta gente Podrida Alabado sea El Señor Por eso es que Nos odian A nosotros Porque vivimos En la santidad Porque predicamos La verdad Y esta verdad Los humilla Esta verdad Lo desenmascara Alabado sea El nombre De Jesucristo Gloria a Dios Hermano Padre mío Libértame de todo mal De toda obra mala Quiero tener Quiero tener un corazón Agradable Ante ti Lleno de buenas Obras De buena Conciencia Oh Dios Dios mío Imparte la fe Ahora Fe en ti Jesús Fe en tu palabra Que ellos puedan Creer en ti Jesús Que ellos puedan Creer en tu palabra Ahora Y allá Y allá en los hogares Y en cualquier lugar En una oficina Donde estén En automóviles En ómnibus En un camión Donde están oyendo Esta palabra ahora Liberta del poder De la tiniebla Perdona el pecado De ese hombre El pecado De esa mujer Es lo que andan Lo que están haciendo Perdona Sus pecados Libértalo Del poder Del diablo Ante que la maldición Le caiga arriba Salva ahora Padre Salva a los perdidos Engañados por el diablo En placeres Y de leite En sexos Ilícitos Salva ahora Padre Cambia sus vidas Sana toda enfermedad Pon tu mano Sobre los enfermos Ahora Aquí en el templo Y allá donde nos escuchan Pon tu mano Sobre los enfermos Donde quiera que estén Sana toda enfermedad Aquí Padre Sana toda dolencia Padre En el nombre De Jesucristo Desaparezca toda enfermedad Desaparezca toda dolencia En el nombre De Jesús De Nazaret Glorificate Dios mío Ahora Ten compasión Señor Ten piedad Señor En el poderoso Nombre de Jesús En el poderoso Nombre de Jesús Ten piedad Ten piedad Ten compasión Ahora Cada familia Socorre la hora Cada hogar Cada matrimonio Que está escuchando Esta palabra Aquí o donde quiera Aquí o donde quiera que estén Ayúdalos Salga el poder maligno De ello Haya paz Haya perdón Haya unidad Haya armonía Haya comprensión Con espíritu Con espíritu de disención De pleito De contienda Por obra de demonios Se ha atado Y echado fuera Une las parejas Une los matrimonios Rompe ese deseo De divorciarse Ese espíritu De divorcio Señor Se ha echado fuera Hijos que están sufriendo Hijos que están llorando Por estas cosas Señor Liberta a este hombre Liberta a esa mujer Haz misericordia Haz misericordia Ahora Haz misericordia Padre En el nombre De Jesús Esperamos que este programa Haya sido una bendición Para su vida Visítenos a nuestra Sede Central En la avenida 28 de Julio 1781 La Victoria Y recuerde Que este programa Se transmite Gracias a las oraciones Y al aporte voluntario De los hermanos y amigos De este ministerio Dios les bendiga